Primo o compuesto. Un número es primo cuando sólo se le puede dividir al número entre 1 y entre sí mismo. Pero si aparte se le podría dividir entre otros números, sería compuesto. Ahora, para reconocerlo, a ver, primer paso. Si esta última cifra es uno de estos números, entonces sería compuesto, pero vemos que el 3 no está, así que todavía no se sabe. Segundo paso es, si la suma de esta cifra se puede dividir entre 3, entonces será compuesto. A ver, 4 más 4 más 3 resulta 11, pero 11 no se puede dividir entre 3, así que todavía no se sabe. Tercer paso y último es, buscamos saber dos números iguales que multiplicado se acerque a 443, pero que no sea menor. Por ejemplo, si probamos 21 por 21, sale 441, falta. Así que probamos 22 por 22, que esto da 484. Ahora sí, ya no salió menor, ¿verdad? Y eso probando con 22, por eso vamos a probar acá con números primos que sean de 22 a menos, o sea, con estos. Pero ya no se prueba ni con 2, ni con 3, ni con 5, porque estos estaban incluidos en los pasos anteriores. Ahora, si 443 no se pudiese dividir entre ninguno de estos de forma exacta, va a ser primo. Pero si es que sí se puede con alguno de ellos, va a ser compuesto. Así que, 443 entre 7 lo divides y no sale exacto. Tampoco entre 11 y entre los demás tampoco. Como ya falló con todos, con ninguno se pudo, es primo. Y listo. ¡Gracias!